ya pinté esa pared las pintadas del oliver no sé si se alcanzan a distinguir ahí porque le di otra pasada ya le he dado como 10 pasadas y se siguen viendo pero bueno qué bonito color elegí verdad aquí se ve la diferencia el color que vamos a pintar y una mosca pero miren ya le di como 5 pasadas y se sigue viendo la pintura del oliver parece que ni siquiera le pasé la brocha cinco veces y se sigue viendo todo y no sé qué vamos a hacer con esta pared y falta pintar esta de blanco vamos a tener que quitar esos cuadritos qué triste bueno mientras ya después los ponemos y este niño niño bájate de la mesa quedan todos los juguetes y de madre que tienen ahí tirados de dos bien esta pared ya está toda pintada y se siguen viendo los garabatos del olí ya en serio nos vamos a hacer tiene como 10 pasadas le voy a dar una más no te lo he hecho en la cabeza vean este niño estaba pintando yo ahí la pared y vean no 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 te lo he hecho en la cabeza bien la cabeza en serio oliver dios mío no ya lo voy a limpiar no sé si se ve si se ve la diferencia verdad y ya se me cayó la brocha y ahí la llevo con esa pared esa luz amarilla siempre me olvida comprar el foco blanco pero bueno ahí la llevo con esa pared y esa también yo la pinté con esta brochita en serio hey deja ahí oliver ya me cansé ahí la llevo con esta pared ya mañana antes de irnos a la fiesta Armando va a pintar esta pared pero con el rodillo no crean que con esta brochita no sé a mí me gusta pintar con brocha porque se desperdicia menos pintura mañana Armando le continúa con esa pared y el domingo con la de acá con esa de las fotos ya para que quede la casa y nomás me falta comprar el espejo y los marcos el sticker que quería poner que quiero poner esa pared ya lo encargué nomás que no me ha llegado y tengo unos espejitos redondos que se pegan yo creo que eso los me dan ganas de pegarlos aquí no sé si es que todavía no sé bien me cambié hasta la tele no sé bien todavía si poner los espejos ahí o ponerlos allá en aquella pared en esa porque lo que quiero es que refleje luz de fuera entonces si los pongo allá va a reflejar la luz de la ventana se me figura que se va a ver más luminoso entonces no sé si ponerlos allá los espejitos y los cuadros no la verdad no sé qué hacer y el sticker acá no sé yo creo que mañana vamos a no sé si mañana o el domingo pero tiene que ser unos dos días ir a comprar el espejo porque ya sé en dónde lo quiero comprar y está barato y a ver si mañana o el domingo vamos porque quiero el espejo ya y pues nada si el vlog de hoy está muy cortito es por eso porque nos la hemos pasado pintando y Oliver ya ven cómo se dejó la cabeza lo acabo de bañar y miren su cabeza otra vez vean su cabeza le cambiaste y lo acabo de bañar les cuento de nunca acabar con este niño y es que si me espero a que se duerma no acabo nunca chao